Vamos a utilizar un capo en el primer traste y los siguientes acordes, sol y menor, do y re. Para el verso vamos a hacer esos acordes en ese orden y para el ritmo vamos a hacer simplemente tres rasgueos hacia abajo. Esos tres rasgueos hacia abajo los vamos a tocar cuatro veces en cada acorde para el verso. Nos quedaría así. Y ese círculo lo repetimos dos veces en el verso. Para el precoro vamos a hacer lo mismo dos veces también. La única diferencia es que en el primer círculo en lugar de terminar en re vamos a terminar en sol haciendo dos veces los tres rasgueos hacia abajo y luego vamos a re dos veces los tres rasgueos hacia abajo. O sea que la primera vuelta nos quedaría así. Y la segunda vuelta del precoro sin normal como acabamos de ver en el verso. Y luego viene el curo que utilizamos los mismos acordes solo que le cambiamos el orden. Vamos a hacer mi menor, do, sol y re. Y vamos a hacer dos veces los tres rasgueos hacia abajo por cada acorde. Y repetimos ese círculo dos veces. Y así, bueno. Entonces ahí tenemos toda la canción. Si quieren que les quede un poco más como la canción original, en lugar de hacer los acordes así, podemos hacerlos así, dejando estos dos dedos, el tres y el cuatro siempre pegados. Entonces nos quedaría así, sol, mi siete, do novena, re sus cuatro. Es una muy buena opción para tocar esta canción. No olviden que yo les nombré los acordes como si estuviéramos iniciando en el primer traste. Pero todos los acordes están medio tono arriba, entonces aquí el que realmente va a sonar es un fa. Aquí pues un sol sostenido y así para todos. Entonces no lo olviden. Gracias. 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 Gracias.